Hola y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de GRIPS & MIX, el podcast de BJJ Canarias. Como siempre, saludar a Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Siempre que te veo a vos estoy bien. Lo mismo digo. Y un servidor, Jay Campbell. Y en esta ocasión tenemos, como siempre, un nuevo tema a tratar. ¿Qué tema vamos a tratar hoy, Gonzalo? Vamos a hablar de la luta libre. No confundir con lucha libre. Luta libre, con V. Sí, L-U-T-A-L-I-L-A-T-I-N-A-V-R-E. ¿Y por qué vamos a hablar de luta libre? ¿Por qué salió el tema? Estábamos comentando el otro día. Yo siempre ese tema, o sea, lo conocí la luta libre por Rosemar Parárez, Toquiño. Que el tipo aplicaba luta libre a su estilo de yujitsu, que es más agresivo, más buscar la finalización sobre todo. Sí. Sí, en otros episodios hemos hablado de la luta libre y es que tiene una relación muy estrecha con el yujitsu brasileño. Incluso tiene una historia de rivalidad bastante interesante. Sí, eso es lo que estuve leyendo. Eso es lo que más me interesó. Sí. Porque en esa época todo era así, quiero decir. El yujitsu lo que hizo fue también decir, bueno, es el deporte, es el arte marcial más efectivo del mundo. ¿Y cómo lo demuestro? Iba y le pegaban un karateka, iba y le pegaban uno que hacía kung fu. Claro. Entonces la luta libre creo que en cierto caso quiso hacer lo mismo y demostrarlo contra ciertos practicantes de yujitsu. Claro, en ese momento era otra disciplina y para demostrar que era mejor o que era más efectiva, pues claro, llegaba a un punto que se enfrentaban entre ellos. Sí. O sea, la primera diferencia que hay en cuanto a yujitsu es que estos, lo que nosotros conocemos como grappling, no hacen ningún tipo de kimono. No. Y es todo su misión wrestling. Sí, el origen por lo visto viene de una mezcla entre el judo y el catch wrestling. Claro. Y lo que dice Gonzalo, la principal diferencia es que no usan kimono. Hay una historia que uno de los maestros de luta libre dice que cuando estaban entrenando, porque había venido de visita a un japonés, no me acuerdo el nombre, y del calor que hacía se quitaron el gui. Ah, amigo. Y empezaron a entrenar y que de ahí ya siguieron, como que les gustó de esa manera entrenar y siguieron ahí. Otra de las razones dicen que es porque el gi solo se lo podía permitir la gente de dinero. Ah, bueno. Entonces la luta libre, como requería menos material de entrenamiento y era más accesible, un pantalón corto, una camisa y una camiseta. Pues era más accesible al resto de la gente, ¿no? En general. Mientras que el jiu-jitsu sí era como más orientado a gente de clase media-alta. Claro, como decía, para el proletariado. Sí, dicen que también el origen fue en Río de Janeiro y más o menos sobre la misma época, más o menos, ¿no? Sobre el 40. El jiu-jitsu brasileño. Sí, en 1940 el fundador de la luta libre que se llama Euclides Tatu Hatem. Tatu es el mote. Tatu es el mote, sí, correcto. Luchó en un desafío contra Jorge Gracie, que era uno de los hermanos, uno de los hermanos de Elio y de Carlos. Y perdió, perdió. Jorge perdió. Entonces ahí ganó popularidad. Exactamente. Claro, porque lo mismo, la familia Gracie se estaba siendo súper conocida por ir a los gimnasios y demostrar que el jiu-jitsu era más efectivo que todo. Y a percibir un arte marcial que le ganó. Claro. Le ganó su terreno, quiero decir. Sí. Haciendo piso. Sí, sí. Hay que decir que, dicen que casi el 95% de las técnicas son las mismas. Sí. Lo único que sí, hablando de los orígenes, no de ahora. Sí. En los orígenes, la luta libre, dice que era como más laxa, más libre. El jiu-jitsu brasileño siguió siendo como más tradicional y, por ejemplo, la luta libre se enfocaba mucho en las llaves de pierna, sobre todo por la parte de catch wrestling. Sí. Y también permitían llaves como neck crank o mano de vaca y esas cosas que en el jiu-jitsu se enfocaba. También las reglas presidiarias que dicen, ¿no? Sí. Sí. Y en ese sentido era como más abierto. Sí. Más libre, ¿no? Y de ahí el nombre, dicen que el nombre también viene de ahí, de luta libre, que era más libre. Así que no tenés ninguna restricción. Exacto. Sí, yo lo que he visto practicando así, los entrenamientos son durísimos, loco. Cuando Toquinho mismo, que hace en los videos cuando estaba en el Brasilian Top Team ahí, matándose. Todos sin camisetas, sudados, te los huevos. Esas luchas que hay un montón de scrambles que se resbalan y tal, pero lo que decís vos, más de posicionamiento y finalización. O sea, no hay tanto, no es tan vistoso, más efectivo. Además, actualmente ya el no-gi también tiene mucho prestigio, ¿no? Hay muchos torneos de no-gi, pero en esos comienzos el jiu-jitsu brasileño era como, es con kimono y ya está. Sí, no hay otro. Era muy así, ¿no? Sí. Y entonces la luta libre, digamos que era todo lo contrario. Yo estaba viendo la diferencia con el jiu-jitsu en cuanto a cintos, es que eran los mismos cintos, solo que entre blanco y azul meten los más no amarillo y naranja. Sí. Esa era la diferencia. Sí, sí, dime, dime. No, 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 que lo dividían como en principiantes, intermedios y avanzados. Exacto, parecido a lo que me comentaste en el Naga, ¿no? El Naga divide así, en esas categorías. Sí. Hay un artículo muy interesante sobre la luta libre en el blog de Pasando Guardia, que también comentaba eso, el sistema de graduación en la luta libre, ¿no? No sé, no tengo ni idea del tema de tiempos, eso sí que no lo encontré. Ah, no lo sé, eso no lo vi. Sí, pero yo me imagino que será similar, ¿no? Porque hay muchas cosas que son similares. A mí hay una federación europea. Ah, eso no lo había visto. Eso no lo sabía. Ahí está en español, le pongo un vistazo después. Vale, después, por ejemplo, sí me gustaría por lo menos mencionar uno de los nombres más destacados dentro de la luta libre en Brasil. Sí. Es el maestro Roberto Leitao, que se le considera como una enciclopedia de la luta libre. Sí. Él tiene una formación universitaria de ingeniero mecánico o algo así, entonces digamos que aplicó su conocimiento o su estudio en la ingeniería a la luta libre. Él lo ideó como un sistema, lo estructuró como un sistema y se le considera uno de los maestros con más conocimiento que hay de la luta libre. Yo estaba viendo, me gustó la parte de que hay como dos ramas, ¿no? Que si en una estaba la luta libre normal y que después empezaron a meter un poco de golpe. Ah, vale. Y la mezclan. Yo había leído que empezó cuando llegó el Muay Thai a Brasil. Claro. Yo te he leído lo mismo. Exacto. Metieron la parte de striking con luta libre y entonces... Y empezaron a combinar y hicieron una especie de luta libre valetudo, que es lo mismo cual de todo. Sí. El valetudo de esa época que valía todo de verdad. Exacto. Que podían pisar la cabeza, todo. Tienen la parte de striking y luego cuando vas al suelo tienen la parte de grappling. Sí. Está bueno. O sea, no hay mucha diferencia entre lo que sería grappling hoy por hoy y MMA. No. Y además a día de hoy yo creo que todas las, por lo menos las artes de grappling se están como fusionando, ¿no? Porque al final no hay esa rivalidad ni esas restricciones que habían antes, sino la gente quiere adquirir conocimientos. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso, entrenar en otras disciplinas es lo que la gente hace hoy en día. Aparte hoy por hoy, loco, desde que está el MMA así en fácil furor que hay, las otras artes marciales como que me armaron un poco. Quiero decir, un pibe hoy que se cría viendo UFC y tal, que es raro que quiera hacer karate, que quiera hacer kung fu. Claro. Que no se le me me haba o empezaba haciendo jiu-jitsu o striking puro, pero quiero decir, que artes marciales así tan tradicionales ya. Claro. A menos que te meta tu padre porque tu padre practicó karate y tal, te mete por un tema de disciplina y tal. Sí. Yo creo que se está perdiendo un poco, a menos lo que te decía, blanco, amarillo y naranja, son como los principiantes. Azul es intermedio y los avanzados, morado, marrón y negro, que tiene lógica, ¿no? Sí, sí. El matrimonio ha parecido. Sí. Algunos de los vídeos que vi, que por cierto les quiero mencionar, hay una serie de vídeos documentales en YouTube del canal nrfight.tv, que se llama Luta Libre Spirit, que está bastante bien y bastante completo y hacen entrevistas a los pioneros en Luta Libre y a los más grandes nombres de la época y les recomiendo que lo vean, que está bastante interesante. Mirá, yo justo estaba prestando la atención ayer a esto, dicen luchadores famosos, digamos, o luchadores de MMA, que han practicado Luta Libre. No sé si 100% Luta Libre, pero mirá, Darrentil, por estar ahí en el equipo, me acuerdo cómo se llama el equipo donde entrena Darrentil en Brasil. Le entrena con, ¿cómo se llama este? Un brasilero, el que no quedó Wasabi, que iba a pelear ahora contra Lainel Padilla en el AFL, Ricardo Tirloni. Un dato... ¿Pero iría el equipo? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Es un equipo brasilero así, que no es muy conocido. A ver si lo encuentro acá. Este cuando el boludo este de Darrentil se tuvo que ir, tuvo un problema en Liverpool, se tuvo que desaparecer. Ahí fue cuando se fue a Brasil. Pero no me acuerdo el equipo. Pero es un equipo chiquitito. Sí. Astra. Astra-Fight Team. Pero fuerte. Un equipo fuerte. Sí, pero te digo de este estilo, de lucha. Ah, vale, vale. Mirá, dice que Darrentil, José Aldo, Renato Sobral, que es Babalú, Babalú Sobral, Pedro Rizzo, Murilo Bustamante, Milton Vieira, Rosimán Palari, Terry Etting, será porque es compañero de Darrentil en Liverpool. Pero quiero decir que son todos muy old school. ¿Murilo Bustamante es de Carson Gray, sí? Creo que sí. Sí. Sí, que fundó... Porque uno de los eventos que hubo en esta rivalidad de Jiu-Jitsu contra Luta Libre, eran tres luchadores, los de Luta Libre no me acuerdo, pero los de Jiu-Jitsu eran Murilo Bustamante, Walid Ismael, ¿verdad? Sí, puede ser. Y Fabio Grugier. Y en ese evento ganó Jiu-Jitsu. Ese Walid Ismael está un poco tocado, ¿no? Yo cuando veo video del tipo, que es que tiene una pelea como que siempre se están tirando mierda con Renzo Gracie, ¿no? En las redes, no sé por qué. Sí, él luchó con gente de Jiu-Jitsu también, pero también hay una lucha importante en la rivalidad esta de Jiu-Jitsu contra Luta Libre. En ese momento Walid Ismael era el cinturón marrón. Pero tuvieron una lucha con reglas Baletudo. Él luchó contra Eugenio Tadeu, que en ese momento era el hombre y él es la persona que mejor representó a la Luta Libre en el Baletudo. Al final perdió la parte de Luta Libre, digamos. Pero después este hombre también, Eugenio Tadeu, más adelante luchó contra Renzo Gracie también. ¿Ah, sí? Sí, pero esa lucha no terminó porque hubo un altercado entre el público y se armó y paró la pelea. ¿En Brasil? Sí, en Brasil. En Argentina, en Brasil esas cosas pasan, ¿eh? El público se le va la pelota un poco y más quilombo fuera. Y sí, la rivalidad esta siempre ha existido en la segunda mitad del siglo XX, básicamente. Sí. Hasta que, yo creo que más o menos después de ese evento y después de que el Jiu-Jitsu brasileño cogiera fama a través de WPC, ahí fue ya cuando se estabilizó, la Luta Libre quedó como más de lado y el Jiu-Jitsu brasileño como que despegó más o cogió más nombres. Pero ahí como que el Jiu-Jitsu recibió un poco de su propia medicina, ¿no? Que apareció otra arte marcial a desafiarla como diciendo, no, la mía es mejor o es más efectiva. Sí, sí, sí. Como lo que hicieron ellos en sus comienzos, los Gracie. Sí, 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 sí. Cierto, cierto. Pero es verdad que es un arte marcial que capaz que a diferencia del Jiu-Jitsu, prima más la fuerza y... Más físico. Más físico. Al ser grappling también, el grappling es un poco más físico, pero el tema de no hay agarres, no hay tanta variedad de técnicas a la hora de agarrar. Claro, claro. Para no haber kimono hay un montón de técnicas menos para hacer. Sí. Aunque estaba viendo los vídeos del maestro este que estaba enseñando, ya tenía sesenta y pico años, el que mencionamos antes, y las cosas que hacía para agarrar, claro, lo que dices tú, como no tienes el kimono... Hay muchos agarres de cabeza, ¿no? Sí, o enredar el codo, pasar la pierna por encima de la cabeza y tal, claro, tienes que inventar agarres para reforzar las posiciones. Es un poco como, hay vídeos de Josh Barnett mostrando finalizaciones desde Cruzada, pero Cruzada tipo T, ¿viste? Sí, sí, sí. Josh Barnett de Catch Wrestling. Claro. Y creo que esa finalización que tú estás diciendo ya la hizo a Dean Lister en el Metamory. Puede ser, pero yo caí mostrando finalizaciones y tenía, atacaba el brazo allá, kimura, americana, mano de vaca, recta, otra variación de kimura, y después al otro brazo, con las piernas, no sé qué, triángulo invertido. Y te mostraba técnicas súper brujas de control de manos, contramanos, tipo kimura, tipo agarres, un montón de defendentes. Sí, muy bruta. Muy bruta. Sí, sí, sí. No me dio tiempo a mirarlo mucho, pero lo podemos abordar en otro episodio, cómo se originó el catch wrestling. Está muy interesante. Ah, sí, no tengo ni idea. Está muy interesante, porque después de ahí derivan muchas de las otras artes de grappling, como el suto wrestling, es el que hace sakuraba. Sí, sí. Otro, otro que es brut, que las técnicas que muestras son súper brutas. ¿No te parece? Sí, sí. Son más brutas técnicas como que es. Sí, sí, sí. Que va de cero a cien, o sea, no hay margen. Son súper brutas. Sí, y hubo una época que se le dio el apodo del cazador de lo crazy, ¿no? Sí, pero le ganó a todos, ¿no? Sí, sí. La famosa pelea contra Royce, después le rompió el brazo a Renzo, que le agarra un kimura de pie, le tira, y le rompe el brazo, pero se arrepienta el segundo, pero lo veo que la cara del tipo se le transforma. Sí, sí, sí. No como Shinyaoki, hay un video de Shinyaoki que le parte el brazo a un tipo, no sé si lo viste. No, lo he visto, no lo he visto. Le controla por abajo, tipo kimura, viste como te controlan por debajo de tu espalda, tira, 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 se lo rompe, y le asas en la cara y se va. No, no lo he visto. Sí, 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 le rompió el brazo a Renzo. Pero adrede y creo que no sintió arrepentimiento, por lo menos por el gesto que le hizo, creo que no. Sí, mirá, otro nombre importante en Brasil, de luta libre, es Marcos Rúa. Sí, 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 eso es el school, el school. Él se metió en MMA, en Balotudo. Sí, de la época de Pride. Ah, vale, vale. Sí, mirá, acá lo estaban nombrando, Marcos Rúa. ¿Dónde está? Mirá, mirá, qué muñeco. También estuvo en UFC, no me acuerdo en cuál. En el UFC 7, que era el torneo. Bueno, 9.42, se retiró en el 2007, boludo. Pero... Este tipo me encanta, un día podemos hablar sobre él. Oleg Taktaroff. Fue uno de los primeros representantes de Sambo en UFC. Y me acuerdo que peleó contra Renzo. Sí. Y es muy activo en las redes sociales, por si alguien lo quiere seguir. Sí, está todo el día subiendo cosas. Mirá, se retiró con un 17-5 en el 2008, buen récord, pero ves, mirá. Está nada mal. peleó dos veces en UFC en el 5 contra Dansever pero muy buena, esta por ejemplo contra este pibe que no sé quién es le hace una guillotina luego le arranca la cabeza, súper bruto pero a Sambo puro puro Sambo Sambo y lucha muy bueno, pero es muy este estilo de proyección y tal aseguró la posición y finalizar pero duro están hechos de otra pasta mira, una disputa importante también que hubo en Brasil de luta libre contra Jiu-Jitsu brasileño, fue Rickson Gracie contra Hugo Duarte no sé si le sonará el vídeo pero es un vídeo que grabaron en su momento en la playa en la playa Rickson Gracie le mete como un cachetón provocando porque sabía que si le mete el cachetón el otro tiene que responder no se va a dejarlo pasar y ahí hubo bronca ahí hubo bronca también el otro día hablábamos de Rickson Gracie siempre entra en nuestras discusiones con Emiliano el otro día en el gimnasio y yo decía que el Rickson Gracie de esa época no me acuerdo no quiero mentir pero no me acuerdo si terminó con 5-0 no tiene tantas peleas el Rickson Gracie en MMA no sé, no me quiero equivocar prefiero verlo tengo una reputación que mantener ah no, 11-0 un montón te equivoqué bastante 11-0 en MMA pero se retiró en el 2000 empezó en el 80 boludo con las primeras peleas contra el Rey Zulu que están en YouTube se pueden ver pero quiero decir todas terminadas mirá todas terminadas solo las 2 por cada las otras 9 por submisión y yo decía que el nivel que tenía el tipo y la fuerza con la que con la que luchaba y la potencia y tal que yo decía que hoy por hoy el tipo en su mejor momento en UFC podría haber hecho algo no tiene que haber llegado a ser campeón pero hacer algo y todos me decían no, las cosas han cambiado mucho no, no se hubiera que hoy por hoy no se hubiera comido nada porque era puro jiu-jitsu ¿entendés? sí era como más fuerte que Royce pero no era era el más físico de los hermanos claro pero él te amagaba a pegar una patada así como Royce te volaba al piso y te pegaba en el piso no era que te pegaba de pie sí, sí de hecho en UFC decidieron que pelear a Royce porque era el más chico el más flaco y entonces era una manera más de demostrar que no hace falta estar físicamente potente para ganar a alguien que primaba la técnica sobre todo que Royce no pesaba nada 70 kilos como mucho con el kimono empezando a hacerlo con el kimono y era un chiquillo tenía 18 años era jovencito Royce después también creo que no no supo retirarse a tiempo o sea del récord con cuanto terminó se le ensució un pelín porque venía bien hasta el 11-0 que fue cuando le das el triángulo a Dan Severn pero no, no, no hubo UFC 4 en el 94 el 4 el 3 fue en el 93 es del 66 sí no, 20 y pico años 22 años joven sí pero después ya no se supo retirar porque peleó hasta en el 2016 la verdad casi peleó en Bellator pero me acuerdo de esta contra Matt Hughes en UFC en el 2006 se llevó una paliza le daba pena verla dio pena verla pero es eso es un chiquillo el siempre luchó con el kimono puesto no, ya después no ya cuando hubo más reglas que vos pensás que UFC cuando arranca no había reglas claro o sea Dick John McCarthy que fue el primer referente que es el más conocido que soy grandote el tipo fue adaptando y creando un reglamento sobre la marcha prácticamente porque no había nada claro el tipo se dio cuenta después que lo mejor era poner round porque había pelas de 40 minutos y ya no hacían nada el tipo se dio cuenta después que si estaban en el piso no hacían nada que valía la pena ponerlos de pie pero son todas cosas que el tipo fue viéndose la marcha claro y que los reglamentos se le debe a él directamente en las luchas estas y en los desafíos de la época de Carlos Grace y Helio Grace y todo eso habían luchas de dos horas cuatro horas sí 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 eran así de ese estilo la de Royce contra Sakuraba dura una hora épico una hora es una locura sí es una locura entonces el tipo te empezó a crear eso se le dio un montón a MacArthur en UFC 1 estaba Ken Shamrock siempre me confundo los nombres sí está Ken y Frank vale son de catch wrestling ellos sí y aún así hay un Royce Grace por cierto hay hay una especie de documental en el canal de UFC que te habla de Ken Shamrock y el equipo que creó él que fue el primer equipo de Estados Unidos de MMA no ves cómo adaptar vale y te muestran un poco de vídeos antiguos de cómo entrenaban y todo de dónde viene él y eso sus bases en la lucha y no creo que duró más de 15 18 minutos sí él después se metió en Jiu Jitsu o entrenó en Jiu Jitsu no sé no creo que haya entrenado con ningún brasilero por la pica que había con Royce con todo el equipo pero hacían mucho de submisión en el equipo sí pero ellos eran más de lucha de control pero te digo no me acuerdo cómo se llama el documental está en la página está en el canal de YouTube de UFC pero no me acuerdo cómo se llama el equipo porque el título del documental es la creación de el primer equipo ah vale ah mira otro otro nombre importante que no sabía que era Cinturón Negro de Luta Libre también del maestro este de Roberto Leitao que dijimos antes sí es Andrés Peder Neira ¿ah sí? sí Cinturón Negro de Jiu Jitsu de Talson Greicy y Cinturón Negro de Luta Libre de Roberto Leitao no lo sabía no yo tampoco mira perdón Lions Den se llama el equipo el título se llama The Lions Den de la historia del primer equipo de arte de Marcelo Mixta en Estados Unidos está muy bueno me gustó mucho el año pasado por un aniversario sacó creo que era el 25 aniversario sí del 93 al 2008 y sacó 25 cortos como documentales así de ah qué guapo 10-12 minutos muy bueno muy bueno hay uno de San Pierre está la historia de Matt Hughes te muestra cuando tuvo el accidente este trek que lo agarró un tren y luego tuvo daños cerebrales como volvió a caminar y todo está muy bueno así que eso sí lo dice Gonzalo háganle caso saben que es una enciclopedia de las MMA no pero está muy bueno está muy bien grabado a mí me gustan esos documentales cuando te muestran videos de esa época sí videos de cuando traen los veintipicos como era el gimnasio no tenían nada está siempre bien verlo está bueno es todo lo que ocurre detrás sí 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 lo que no se ve a simple vista a mí me encantan ese tipo de cosas igual que cuando hubo UFC después de los eventos hubo un video de un par de minutos que se llama The Trilland Diagoni y te muestran al ganador tras bastidores cómo llegas saluda a la familia al equipo y a los perdedores después de la lucha cuando los están cociendo llorando muchas veces la gente claro claro cómo se saludan entre los equipos o no se siguen puteando entre los equipos fuera del octavo me gustó me gusta ese tipo de tal qué bueno qué te iba a decir y representante de hoy actual que yo sepa si en MMA no hay alguno es que hoy en día también eso lo que hablábamos antes ya todos los que entrenan grappling es grappling ya no se diferencia casi entre Mission grappling luta libre exacto además por qué vas a diferenciar también tú haces que tu juego sea más completo los conocimientos de aquí los conocimientos de allí a mí me gusta que sea libre en el sentido ese que puedes tirar de todo claro no me gustan mucho las restricciones esas de hacer grappling no yo soy blanco no yo soy azul y está bueno practicar todo con cierta con cierto cuidado con cierto cuidado exacto yo entiendo que hay una razón detrás de eso que es para prevenir sí alguien que no sepa más conocimiento más peligrosidad tiene la llave pero siempre exacto pero siempre que se sea consciente de ello y se practica con cuidado yo por ejemplo si no sé escapar de una llave o tú por ejemplo a la marca y yo ya noto un poco por eso yo enseguida toco yo también más si de tobillo o de rodilla exacto no tengo problema pero claro a base de repetir eso una a una y otra vez te vas familiarizando más con las técnicas yo creo que esa es la manera no restringirlo al 100% pero tener cuidado con la práctica pero es verdad lo que decimos ayer yo que fui a rodar con la gente y son más de lucha claro son más de este estilo que hablamos claro y ayer te llevabas detalles buenos para aplicarlos en grappling sí para buscar eso que no tenés que no tenés que son los agarres entonces esta posición este agarre es tan seguro como solapa claro el equivalente el equivalente está bueno eso está muy bien y además detalle detalle que a lo mejor no sabes a eso es lo hermoso que a veces es una cosa que es tan tonto que me voy a poner la mano así o agarrar así y agarrar así cambia todo y lo bueno también que lo puedes aprender tanto de un cinturón negro como de un cinturón blanco no hace falta que sea un avanzado no 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 un cinturón blanco que solo entrena lucha y lleva un año tal a lo mejor sabes más que yo y sabes más cosas más detalles en ese aspecto y te puede enseñar detalles claro claro está bueno la próxima podemos hacer entonces de submision yo no conozco la historia si si y lo podemos ahondar un poquito más hablar de sus representantes yo conozco a Barnett a Sakuraba que es más o menos parecido yo creo que ellos son los máximos representantes porque yo así hice una búsqueda por encima y los que más salían eran ellos si si pero hay muchos nombres han competido a nivel mundial o sea siguen compitiendo con la edad que tienen quiero decir en grapple si 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 está bueno nada bien no lo tenemos un dado vos que has criticado un tema en el tintero si no 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 yo creo que hemos cubierto todo lo que queremos cubrir y ha sido un tema bastante interesante obviamente si quieren profundizar más pues en internet encontrarán ¿cómo se llama? repetí el el video documental si si el canal de youtube es nrfight.tv y el video documental se llama luta libre spirit está dividido en varios capítulos voy a ver eso después de ver el video del cachetazo de Rickson que no lo dije ya después si vale está anotado en mi lista de prioridades si si así que nada saben que pueden si quieren se pueden suscribir y darle a la campanilla para que se les avise cuando se suba un video y que pueden comentar y hablar proponer temas insultar si quieren también son bienvenidos a todo tipo mientras comenten nosotros como la luta libre no hay restricciones de ningún tipo no hay restricciones también se les puede pueden tener una respuesta también que no es la que ellos esperan también se me insultan pero bueno si es verdad nada nada nos vemos la próxima espero que les haya gustado compartan y nada y nada eso es todo y nos vemos en la próxima Grips and Mix ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!